Año por año el plan Viandero del Alambre, ubicado en el municipio de San Luis, ha cumplido inalterablemente los envíos de alimentos a la población de Santiago de Cuba. Considerado uno de los polos productivos del territorio santiaguero, acaba de iniciar este 2014 con una situación muy favorable en la producción de viandas, granos y vegetales. Nosotros tenemos una empresa de 47 estructuras productivas, 3 tributan para Santiago de Cuba, el resto tributan aquí al municipio de San Luis. En el año nosotros tenemos que enviar para Santiago alrededor de unas mil toneladas entre viandas, granos y hortalizas. Aquí en el Alambre los planes de producción responden a lo que se hace en materia de siembra. La campaña de siembra en estos momentos nosotros la estamos cumpliendo. En la vianda teníamos pronosticado sembrar 1.072 hectáreas, se han sembrado 1.100 hectáreas, y nos falta todavía por sembrar todavía. En el caso de los granos se han sembrado 958 y en las hortalizas se han sembrado 1.254 hectáreas de tierra. Siendo la base productiva del plátano, la dirección de la empresa agropecuaria San Luis avanza igualmente en la diversificación agrícola para que la producción que se alcance pueda satisfacer en buena medida las necesidades de la población. Este año debe ser productivamente bueno. Además, en sentido general, aparte del polo productivo, la empresa va a crecer alrededor de un 10% en la producción. José Somoano y María Maldana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.